PINKI CUENTA CUENTOS PINKI TIENE UN CUENTO ALEGRE COMO TÚ PINKI DINKI DOO DICE COSAS MUY GRACIOSAS POR EL CIELO AZUL PINKI DINKI DOO CON SU HERMANITO TALERA EL SEÑOR COBAJAR SIEMPRE JUNTOS SIEMPRE LO ACOMPANA SIS SEÑORES POSITONES TIN SAMUZU PINKI DINKI DOO EN LA GRAN CIUDAD PINKI DINKI DOO CUENTA MUCHOS CUENTOS ALEGRE COMO TÚ ELA ES MUY CHISTOSA Y REPITE TODO EL DÍA ESTO ES ALGO QUE NO SE VE TODOS LOS DÍAS CON SU HERMANITO TALERA EL SEÑOR COBAJAR SIEMPRE JUNTOS SIEMPRE LO ACOMPAÑAN SIS SEÑORES POSITONES TIN SAMUZU PINKI DINKI DOO